No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas, tan como ayer Y anoche en la playa, no me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No sé qué está pasando, que todo está pasando Ocupo esa la lluvia, será que no veo más No busques más disculpas, yo siento tus cariños Allá no eres tan misma, a quien yo amé Y en el otro instante, me siento tan distinta Me siento de ti, otra mujer ¡Cómice! Ocupo esa 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 Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Noche, no te acupo ya la valla, eh, y julia, ah, ah Acupo ya la noche, no te acupo ya la valla, eh, y julia, eh, ah So Noche me está pasando, y todo es al revés, al menos ya no luce, a cada vez Ayer no te importaba, a mal bajo la lluvia, hoy no tendí bien, ya no sé Noche, no te acupo ya la valla, ah, ah Acupo ya la valla, eh, y julia, ah, ah Acupo ya la valla, ah, ah Acupo ya la valla, ah, ah No, no, no Acupo ya la valla, ah ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No, 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 no Noche 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 Gracias.